Bueno, con Marcelo Guzmán, recién llegado a Atlético, en realidad, después de su primer entrenamiento. Bueno, Marcelo, primero preguntarte, ¿no? ¿Con qué expectativas el arribo aquí a la ciudad? No, bueno, ante todo, buenos días. Muy contento por el arribo a este club. La verdad que me habían hablado muy bien de la institución, equipo que está ordenado y hay buen plantel. Conocí a chicos que están integrando ahora el primer equipo y la verdad que me hablaron muy bien. Así que las expectativas son las mejores. Tratar de venir a aportar mi granito de arena y estar a disposición del entrenador y, bueno, obviamente tratar de pelear un puesto. Bueno, no es habitual que por allí en el mercado de verano aparezcan opciones como la que marcabas vos, ¿no? Pero, bueno, por lo que hablábamos con Lyop, apenas se dio el contacto, rápidamente llegaron a un acuerdo. Sí, sí, sí. La verdad que estos últimos días hablé bastante con él. Me dijo lo que pretendía si yo llegaba a arreglar y, bueno, me pude desvincular rápidamente de la institución donde estaba y enfocarme ya, quería hacer todo rápido para tratar de estar a disposición lo antes posible y, sobre todo, para no perderme en ningún entrenamiento que yo lo necesitaba. ¿Qué pasó en el instituto, Marcelo? Porque llegabas con mucha continuidad y, bueno, no te tocó jugar, muy poquito, apenas 11 minutos. Sí, sí, la verdad que sí. Fui el primer refuerzo que llegó para la temporada pasada y el equipo, la verdad, no había obtenido los resultados que todas esperábamos y pensé que en algún momento iba a poder tener la posibilidad. Directamente no lo hablé con el técnico a medida que iban pasando los partidos y veía que no ocurría eso. Pero ya mi mente estaba, si yo conseguía otro club para irme, me iba a tratar de desvincular y así fue. Salió lo de Rafaela, no lo dudé en ningún momento, traté de acelerar todo y, bueno, y ahora acá está. Marcelo, preguntarte si ya tuviste la posibilidad de hablar con Juan, con el entrenador, y qué es lo que te pide para este nuevo ciclo en tu carrera, ¿no? Sí, me lo presentaron ayer, si bien había hablado por teléfono, tuve la oportunidad de dialogar un poco ayer. Recién va muy poco tiempo, pero bueno, él quería que juegue ahí adentro, de doble 5, la posición donde yo prácticamente he jugado toda mi carrera, si bien en patronato jugué por derecha, pero donde yo sé que le puedo rendir más a un equipo es, conociendo mi característica, es ahí adentro, de doble 5, ayudando al que juegue más retrasado, lo puedo hacer yo también sin ningún problema y soltarme cuando tenemos la pelota, pero fundamentalmente es tratar de darle equilibrio al equipo, dejar que pasen los marcadores de punta y ser un equipo equilibrado. Bueno, y hoy ya tuviste la posibilidad de acompañar a alguno de los otros 5, como son Agustín, como Lautaro, bueno, ¿cuáles son las sensaciones que te dejan, te sentiste cómodo? Sí, la verdad que es muy cómodo, el grupo me ha recibido muy bien, hay muchos chicos jóvenes, así que tratar de adaptarme lo más rápido posible, conocerlos de a poco, porque todavía no conozco algunos nombres, pero a medida que vayan pasando el entrenamiento no solamente los voy a conocer a ellos, sino también a lo que pretende el entrenador. Marcelo, clave el hecho de sumarte rápidamente a la pretemporada, ayer comenzó la concentración, Dios teniendo en cuenta que esa continuidad futbolística que no tuviste en el semestre pasado, quizás la tenga que tener rápidamente en los amistosos y en este poco menos de un mes que hay de pretemporada. Sí, tal cual, me quería enfocar en eso, fue una de las primeras cosas que hablamos con el entrenador, tratar de vincularme rápido y sumarme para tener la mayor cantidad de entrenamiento posible, no solamente de los físicos, sino para ir conociendo lo que él pretende, la manera de jugar que él quiere, y sobre todo para tener minutos en lo amistoso que me va a venir bien para el inicio del torneo. Seguramente lo habrás hablado con el flaco Guiloga, con Abel, que fueron compañeros tuyos en Patronato, hoy la situación atlético por ahí no es la ideal, ¿no? Hay muchas expectativas de poder mejorar lo hecho en el primer semestre. ¿Cómo lo viste desde lo lejos a atlético en ese primer semestre? ¿Y qué pudiste hablar con respecto a lo que se viene? Sí, seguramente debe haber cosas por corregir, pero veo que el grupo está muy entusiasmado en terminar lo más arriba posible. Está bueno, yo por lo que tengo entendido y por lo que puedo ver hay un buen grupo, hay muy buenos jugadores por esta primera práctica, así que tratar de acomodarnos rápido y bueno, terminar lo más arriba posible seguramente es lo que todos queremos. Listo. Gracias, hasta luego.